Decido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alearnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mí, a la misma hora Te dan ganas de ti, te dan ganas de mí, a la misma hora